Hola mis cuquitas hermosas, espero que estén todas muy bien en el día de hoy. Yo soy Juni, por si es primera vez que me ves, y primero que nada te quiero dar las gracias por hacerle click a este video y estar aquí conmigo una vez más. En el día de hoy lo que vengo a compartir con ustedes son estos productos de Sigma, que estos son unas torrecitas para poner a secar las brochas. Muy probablemente ya ustedes lo hayan visto por acá, porque esto no es nuevo, pero yo recién las estuve pidiendo en diciembre y todavía no las he usado, las tenía por ahí, pero tenía pendiente que se las quería compartir, porque si ustedes son de esas chicas que les gusta tener bastantes brochitas como a mí, yo creo que esto les va a venir súper bien. De hecho yo, desde la primera vez que yo vi estas torrecitas, yo las quería comprar hace un par de meses, que yo también soy embajadora de la línea de Sigma, y ellos, aparte de que me mandaron pues ese set de brochitas que yo les estuve compartiendo anteriormente con varios productos de ellos, también me dieron un código de descuento. En diciembre ellos tuvieron muchas ofertas en su página, más que también pude usar mi descuento, entonces me salió bastante económico, me quedé súper contenta. Yo ya las abrí, yo ya abrí las cajitas, yo les estuve mirando. Estos chicas, yo ya los saqué, pero esto viene completamente por separado, para que ustedes tengan una idea. Esto se va separando así por piezas chicas, esto viene todo completamente separadito, pero yo lo estuve mirando, entonces las armé, y como les digo, esta que está aquí, esta aguanta hasta 44 piezas, como pueden ver, y luego esta pequeñita también, que esta se agrega aquí, se le quita esta tapita y se agrega, esta es más pequeña, esta aguanta hasta 48 brochas, esta es más pequeñita, porque esta supuestamente está diseñada para las brochas que son para los ojos, entonces las brochas de los ojos no son tan grandes, no suelen ser grandes, entonces por eso es que aguanta más cantidad de brochas, esta aguanta 48. Si tú no quieres comprar los dos paquetes, porque los venden por separado, si tú solamente dices, yo no tengo 200 brochas, yo tengo 20 y pico, y con una de estas me va a venir súper bien, pues te va a venir fenomenal, porque aquí puedes poner las de la cara, todas las de contouring, la de ponerte la base de maquillaje, la de ponerte highlight y todo eso, y aquí arribita tienes pues esta parte de aquí para que pongas la de los ojitos, de lo contrario, si compras esta que es más pequeñita, esta no te va a aguantar para la cara, brochas grandes, por ejemplo como esta, que esta aquí, esta no la agarra, esta también, esta es la Kabuki, la Flat Kabuki F80, que es una de mis favoritas para aplicarme la base de maquillaje, la estuve usando en el video anterior, esta no te sirve para esta, esta aquí no cabe. Vamos a decir que tú metes la brocha aquí, después que tú la laves, que yo las voy a lavar, y ya después les compartiré fotitos en Instagram. Si no me sigues en Instagram todavía, te voy a dejar mi link aquí debajo, por si me quieres ir a seguir y no te pierdas nada por allá, que siempre les comparto, en las historias y todo, les comparto mucho más cosas. Y pues bueno chicas, como pueden ver, ustedes ponen la brochita a secar una vez que la laven, y aquí abajo, como están viendo, miren, quedan todos los pelitos ahí guardaditos, y eso va a hacer que tu brocha se seque perfectamente bien, y los pelitos siempre se mantengan en perfecto estado, y también pueden usarlas de esta manera, y van a estar todas bien organizaditas, bien guardaditas. La verdad chicas es que esto me encanta, yo lo veo súper, súper práctico para guardar las brochas, miren, no importa qué brocha tú tengas, tú la pones ahí, meter acá, miren, y te quedan súper bien las brochas, la verdad es que esto me encantó. Lo otro que pueden hacer es que las pueden usar así por separado, o también pueden poner esta, les va a quedar así, de esta manera, miren qué hermosa, pero sí que se pierde esta. Y pues aquí, pues, obvio, esto es lo que sirve para agarrar las brochitas, pero yo me imagino que si hubiera tenido otro tubito como este, que lo hubiera podido haber colocado más encima, todavía aquí pudiera colgar alguna que otra brochita, que descanse aquí o descanse aquí o descanse en el aire, pero me hubiera dado más oportunidad de usar esta parte también. Entonces, esta parte ya cuando la usas así, de esta manera, completa, pues esta parte se pierde. Yo me rompí mucho la cabeza mirando videos, a ver por qué, porque no entendía, pero luego ya entendí que eso es lo que pasa, que bueno, que cuando la le haces a touch, pues ya una pieza te queda en el aire. Si ustedes saben, en la cajita de descripción, van a encontrar ahí el link que les voy a dejar, por si quieren comprar algo, que puedan usar mi código de descuento, y se pueden ahorrar, aunque sea un poquitico de dinero en su compra. Esto ha sido todo por el día de hoy, las quiero muchísimo a todas, y nos vemos en un próximo video.